Aquí nacen y en los unos También corrió por Sonora Por eso los carteros Que no suspira a llorar Era un domingo, señores Como a las tres de la tarde Estaba bien su garcía Acariciaba su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir El tren se escucha un simbato Se acerca y volví a venir Cuando llegó a la estación El tren ya estaba silbando Un carro de dinamita Ya se le veía quemando El fogonero le dice Jesús, vámonos bajando Mirá que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelta su vapor Como era de cuesta arriba Ya desde llegar al seis Ahí terminó tu vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús